y enviar otro mensaje de motivación para que no se quede, como dijo el presidente Luis Abinader esta mañana, un solo dominicano sin vacunar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Una persona que se deje de vacunar rompe lo que es la cadena que llevamos en el progreso de la inmunización en todo el país. Por eso, cada vez que decidimos, que cada dominicano decide ir a vacunarse, es un acto de amor, es un acto de responsabilidad para que todos juntos podamos salir lo antes posible de esta terrible pandemia. Agradecemos.